y como te sientes ahora que manejas no pues me siento bien realizada o si? cuéntanos algo de tu experiencia ah pues pues bien 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 muy bien así puedo ir a la tienda sin permiso me voy me escapo o si? si no pido permiso a nadie y que harias si un dia tu marido se da cuenta que te sales sin permiso y te da una chinga nada nomas le hablo al poli estoy seguro que y no va a querer darte una chinga entonces no no se atreve y respecto al volante como? ah pues ya aprendi mas ya se reversia ya me panqueo bien ya le perdí el miedo pues si cuanto tiempo llevas en el volante? ah pues como dos años ah si? ya como dos años ya mucho no? no pues yo creo que todavía es peligro en el volante no? no te da miedo mas bien yo te voy a entrevistar a ti si te da miedo no te da miedo que yo te traiga no crea que si me pongo doble cinturon si? ya no te voy a preparar ok y que consejo le das aqui para tus para mis padres? para tus para tus para tus seguidores? para todos mis seguidores? que que no se animan a manejar y? no estas perdiendo el tiempo si? si no debes de aprender porque asi te puedes ir donde sea dejan al vato en la casa y ellas se van con el otro no? si si ah si tu nomas le dices que fui a la walmart ah donde fue? fui a la walmart? jajaja ahora dice que fui a y te pregunto donde esta? tu dices que en la walmart jajaja bueno pues señores este pequeño reportaje entrevistando a una a una seguidora mía de aquí de de la ciudad de salinas california una amiga mía si entonces pues pueden despedirse de la cámara y un saludo para toda la la fanaticada saludo para todos mis fans no puedo voltear la mirada porque me da miedo no puedo chocar pero cuídense los amo vale mil a ver tomar despidete de la gente dile bye a ver